Y también entrevistamos a una de las niñas que se llama Andrea Moreno Sabido No entrevistaste, no entrevistaste, había un gordito peso pesado A Raulito, Raulito Raulito, el de... Se ve a tenemente rezo los panuchos Bueno, vamos a ver la entrevista con Andrea Moreno Sabido que es una de las competidoras que viaja a la Ciudad de México, al Tomoyoshi Yamaguchi Eso es, Tomoyoshi ¿Tú viajas al Distrito Federal, al Tomoyoshi? Sí ¿En qué categoría ves? 11 y 12 ¿Ya habías tenido otras experiencias nacionales igual? Esta es tu primera ocasión ¿Cómo te sientes para participar en esta competencia? Nerviosa ¿Y después de este viaje, qué viene para el nacional? Gracias, gracias No me veo la ciudad Bueno, pues ahí están Estos son los comentarios de algunos de los competidores y del profesor Frank Les deseamos mucha suerte en la Ciudad del Distrito Federal a todos estos deportistas